Se dice que las personas normales tienen un coeficiente intelectual de entre 90 a 100 puntos. Cualquiera por debajo de eso no sería una persona muy lista que digamos y cualquiera por encima de esos 100 puntos sería una persona muy inteligente. Sin embargo, cuando una persona está por sobre los 120 puntos es considerada como una persona sobresaliente. Menos del 3% de la población a nivel mundial alguna vez ha tenido un nivel de inteligencia tan alto. Ejemplos tan grandes e importantes como Albert Einstein y Stephen Hawking han estado en ese nivel intelectual. Pero ojo, también personas muy peligrosas como por ejemplo el personaje del día de hoy. Te presento a Frank Morris, un delincuente con un CI de 133 puntos. Un verdadero genio, al mismo tiempo que un ladrón de bancos, un ladrón de carros y un adicto a varios narcóticos que hicieron que termine en una de las prisiones más seguras de la historia, Alcatraz. ¿Y qué crees? Él fue la única persona de la historia entera en lograr escapar de dicha prisión. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Pues quédate que te lo voy a contar. Alcatraz era considerada como la prisión más segura del mundo mientras estaba en funcionamiento. Tanto así que en todos sus años mientras estuvo operativa, solo 3 personas lograron escapar. 3 personas lideradas por Frank Morris, de un total de 34 que intentaron hacerlo a lo largo de los años. De esos 34, 23 fueron atrapados en la misma isla mientras estaban intentando escapar. 6 fueron abatidos mientras estaban intentando hacerlo. Y 2 se ahogaron una vez que habían llegado a la playa. Y pues bueno, con todas esas experiencias Frank ideó el plan perfecto. Pero él no lo hizo solo, él tenía a alguien que lo ayudó. Solo que, espera, algo está pasando. ¿Qué es? Antes de seguir, te quería recordar que deberías suscribirte, darle like y todas esas cosas. Te prometo que te va a gustar este canal. Contamos cosas como nadie más lo hace. Y ahora, volvamos a la historia. Te presento a Allen West. Él era otro preso que también estaba en Alcatraz. Él estaba ahí por ser un reconocido ladrón de autos que ya había logrado escapar de una prisión de máxima seguridad en Florida. Y por ende, él sabía una o dos cosas sobre cómo escapar de una prisión. Ahí adentro, ellos dos se conocieron y de inmediato reconocieron que ambos eran hombres muy inteligentes. Sin duda alguna, juntos iban a poder formular un mejor plan para escapar. Allen West le contó a Frank Morris que él había descubierto que, por el clima tan húmedo, porque estaba en una isla, se podía sacar de la pared de las celdas un pequeño ducto de ventilación. Sin embargo, ahí todavía había una gran pared de cemento. Fue entonces cuando Frank tomó control sobre el plan que Allen había estado planificando. Y le dijo que con algunos utensilios de la cocina de la cárcel, él estaba seguro que sería relativamente fácil abrir la pared lo suficiente como para poder acceder a los ductos de ventilación que llevaban hacia el techo. Pero bueno, ellos dos no querían hacer la parte dura de este trabajo. Entonces Frank decidió que debían reclutar por lo menos a dos personas adicionales para que los ayuden a hacer la parte manual. Y así fue como ellos encontraron a los hermanos John Anglin y Clarence Anglin. Eran dos tipos que no habían acabado la escuela. No eran ni la mitad de listos de lo que Frank o Allen eran, pero eran muy obedientes y estaban dispuestos a cooperar en todo para poder escapar. Entonces Frank les puso a trabajar en la labor de romper la pared con cucharas de la cocina mientras que ellos vigilaban. Cosa que les llevó bastantes, bastantes, pero bastantes meses hasta que una noche, cuando la pared de la celda de Frank ya se había abierto lo suficiente como para que un hombre adulto pueda pasar, Frank lo hizo. Frank logró salir hasta el techo para poder grabarse la forma de la isla y la forma de la prisión todo en su mente. Con esto, él volvió a la celda y formuló la siguiente parte del plan. Frank, aquí atrás tenía unas medidas de seguridad muy, muy, pero muy fuertes. Como por ejemplo, los guardias todos los días hacían un conteo de los presos por lo menos 13 veces al día. Y en las noches, los guardias pasaban por las celdas por lo menos 5 veces para ver que nadie estés haciendo nada extraño. Entonces Frank sabía que lo primero que él debía hacer era aprenderse por completo todos los horarios y los turnos de los guardias para saber cuál sería la mejor hora y cuál sería el mejor día para escapar. Pero él también debía dejar algo en la celda para que no se den cuenta de inmediato que ellos se habían escapado. Por lo que él decidió que debían hacer cabezas falsas para que los guardias piensen que ellos todavía siguen durmiendo por algunas horas antes de que den la voz de alarma. Para eso Frank y los demás comenzaron a robarse papel y cartón de los diferentes talleres que se daban en la prisión y además cabello, cabello humano de la peluquería, con lo que fabricaron unas cabezas de cartón con cabello real. ¡Y listo! Ya tenían el engaño para los guardias. Entonces, esto estaba resuelto, pero ahora ellos debían ver por qué las otras 31 personas que habían intentado escapar habían fallado y no cometer los mismos errores. Entonces, Frank sabía que la mayoría de las personas las habían atrapado en la misma isla. Por eso es que Frank había memorizado toda la isla y la forma de la cárcel, con lo cual Frank trazó un mapa en su cabeza para seguir un camino perfecto que solo un auténtico genio hubiera podido hacer, con lo cual hubieran podido salir de la isla sin que los guardias los detecten. Pues después venía la parte difícil. Estaban en una isla. ¿Cómo rayos iban a salir de la isla? Algunos de los presos ya habían logrado llegar hasta la playa, pero el agua era tan fría en las noches que podía fácilmente llegar a los menos 12 grados centígrados. Es decir, una temperatura tan helada que tranquilamente podía detener tus músculos y hacer que no puedas moverte para nada. Entonces, Frank en otro acto de genialidad absoluta les dijo a sus cómplices que debían derrobar o cortar pedazos de los trajes de neopreno que les hacían usar en la prisión. Pero, 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 espera. ¿Cómo que trajes de neopreno? ¿Qué clase de prisión es esta? ¿Por qué les dan ese tipo de trajes? Ellos son reos, no son surfistas. Bueno, pues esto tiene una explicación bastante simple. En el que atrás a los reos los hacían bañarse en agua muy caliente y les daban trajes de neopreno para que nunca, nunca, pero nunca se acostumbren al frío. Todo lo contrario. Siempre se acostumbren al calor. Y no sean capaces de resistir el agua helada del mar en caso de que alguno lograse llegar a la playa. Alcatraz realmente estaba muy bien pensada. Ahora, con los pedazos de neopreno que se habían robado, Frank y compañía armaron una pequeña balsa que les iba a servir lo suficiente como para poder escapar de la isla. Entonces, la noche del 11 de junio de 1962, pusieron el plan en marcha. Todo era perfecto. Nada podía salir mal. Excepto que, obviamente, algo salió mal. Resulta que el hueco que habían hecho en la celda de Allen West no era lo suficientemente grande como para que él pueda pasar. No se sabe si esto tal vez fue un error por parte de los hermanos Anglin o, quién sabe, algunos dicen que quizá fue una traición por parte de Frank. Pero, el hecho es que él no pudo salir. Y todo estaba tan bien calculado que los demás decidieron dejarlo atrás. Ellos continuaron con el plan. En menos de 10 minutos ya habían logrado llegar al techo y con una agilidad felina, Frank y los hermanos comenzaron a avanzar sobre los techos hasta llegar a un edificio que les permitiría salir del muro de la prisión y, en menos de 40 minutos de salir de sus celdas, ya habían logrado llegar hasta la playa. Hasta un punto tan estratégico que después los guardias se dieron cuenta que posiblemente ese era el único punto de toda la isla que no estaba 100% vigilado. ¿Cómo es que Frank se dio cuenta de que este punto existe? Pues, ¿qué te puedo decir? ¡Era un jodido genio! Entonces, ellos armaron una balsa y se fugaron para nunca más volver a aparecer. En la mañana se puso el grito en el cielo. Los guardias se volvieron auténticamente locos. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Se llamó a la Guardia Costera del Estado y se armó la búsqueda más grande de la historia justamente para intentar volver a atraparlos. Pero todos los esfuerzos de las autoridades fueron completamente en vano. Al día siguiente lograron encontrar los restos de la balsa en un lugar bastante distante de donde ellos inicialmente estaban buscando. Y al mismo tiempo se reportó al día siguiente el robo de un auto por parte de tres hombres. Era básicamente obvio quienes habían sido. Y este fue el trabajo de un auténtico genio. Posteriormente a esto, se cree que Frank simplemente cambió de identidad y se fue hacia otro país, mientras que no se tiene idea de qué pasó con los hermanos. Sin embargo, está 100% confirmado que nunca se encontró sus cadáveres, por lo cual se sabe que ellos definitivamente lograron escapar. Esto, amigos y amigas, fue la historia de Frank Morris, un auténtico genio, sin duda alguna el hombre más inteligente que alguna vez haya estado en una prisión. Y por eso es que logró lo imposible, escapar de Alcatraz. Espero que les haya gustado mucho esta historia, tanto como a mí me gustó contarla para ustedes. Ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete, déjame un comentario y todas esas cosas. Hacemos videos nuevos cada semana. Esto fue Hoy Aprendimos. Nos vemos la próxima semana.